La Uday de Ledford de The Last Stand llegó en un momento muy crucial en el que el juego necesitaba muchos, pero muchos, muchos arreglos y llegó a incluir una nueva campaña, la cual es una campaña bastante interesante por donde la miremos que aún esconde unos cuantos secretos y que todavía nos va a tomar un tiempo explorarla por completo, aunque sean solamente dos capítulos. Pero en estos dos capítulos siempre habrán varias cosas diferentes, pero sobre todo la Uday trajo también cosas muy interesantes, cambios muy necesarios, otros cambios que no eran nada necesarios y algunas cosas que a ciencia cierta te pones a pensar en realidad no sirven para nada. Pero pues siempre hubo personas que dijeron a huevo va a salir una nueva actualización por fin después de mucho tiempo y algunos youtubers y creadores de contenido así como yo me incluyo dijimos familia hoy se come. Pero viendo todos estos problemas yo me mantuve en un punto medio diciendo que a huevo tenía que comer y a ver ahora me sentía también muy muy emocionado. Pero después de haber pasado un tiempecito vamos a probar qué tal está la nueva campaña y sobre todo vamos a ver qué es lo bueno y qué es lo malo del Let for Death The Last Stand Update de este 2020. Veamos qué trajo de bueno y veamos qué tiene de malo. Así que vamos a comenzar. No sin antes recordarles que esto es simple y meramente mi opinión personal de lo que yo creo y pienso que está bien y está mal dentro de la nueva Uday de Let for Death. Cada uno de ustedes puede tener su propia opinión y la pueden poner aquí abajo en la caja de comentarios. Me gustaría mucho leerla, darle su corazón y ponerle su pepo. Siempre y cuando sean comentarios con respeto, claro está. Así que si van a poner su opinión personal por favor pónganla con las mejores palabras y expresándose de una manera clara y sencilla. Muchas cosas fueron agregadas al modo de juego. Tanto por ejemplo parchar algunos bugs que eso estuvo muy muy bien. Algunos cuantos que se aprovechaban los jugadores que no sabían jugar o que tenían poca experiencia y preferían aprovecharse de los bugs para poder hacer al menos algunos puntos o que tú hicieras menos puntos en una partida de versus. Como por ejemplo buggearse en el suelo con un smoker o con un boomer y que te empiecen a jalar o que te empiecen a vomitar constantemente. Pues parcharon esos bugs. También por ejemplo el bug del elevador que muchas veces te buggeaban el elevador para que no pudieras acceder a él. Y también el que te cayeras desde dentro del mismo. Cuando ya estabas subiendo te empezaba a parpadear la pantalla y en algún determinado momento te terminabas cayendo al suelo, muriendo en el intento. Pues ese está algo parchado pero más adelante vamos a hablar de él porque tiene algunas cosas y algunas dudas que le hacen falta. Demás bugs también fueron parchados y arreglados, eso es lo bueno. Errores, cosas así de ese estilo fueron parchadas, fueron arregladas y pues está muy bien. Para que pues ya se mantenga un poco la experiencia más limpia de versus aunque se aumentaron un poquito los jugadores tóxicos pero ese es otro tema aparte. La inclusión de las nuevas armas cuerpo a cuerpo, la pala y la hoz o bueno el dielgo son cosas que me parecieron muy interesantes. Sobre todo la pala que es una de mis armas que se está convirtiendo en mi arma favorita. La verdad me gusta mucho pegarle a los infectados con las palas. También la inclusión de las armas del Counter CS o del Counter Strike Souls, las armas internacionales o bueno las armas ocultas. Que parece que mucha gente no sabía que en realidad estas armas estaban dentro del juego y ya tenían mucho 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 pero mucho tiempo y que se podían sacar con comandos. Pues lo bueno es que las incluyeron dentro del juego y la verdad es que parece que están un poquito rotas o sea bueno un poquito chetadas. Pero eso me parece a mi, por ejemplo el SIG 552 tiene en realidad una muy muy pero muy grande cadencia con una vista telescópica de hasta 12x con la que puede bajar esa cadencia y ser más efectiva a larga distancia. La verdad es que me parece que está un poquito rota y en realidad parece que hacen mucho más daño de lo que en realidad harían los rifles de francotirador. Ya sea el AVP o el rifle scout pero es solamente un parecer pero en realidad está muy bien que hayan incluido estas armas para que se diera un poquito más de variedad en las armas dentro de este juego. Al momento de incluir nuevas animaciones también incluyeron nuevas animaciones en la curación, nuevas animaciones cuando estás incapacitado, cuando te van a levantar, cuando te incapacitan. Animaciones para las armas, animaciones para tal, animaciones para cual, las cuales están muy muy bien porque en realidad era un cambio que no era tan necesario pero era un cambio muy bueno y la verdad es que es un cambio muy muy bueno que hayan cambiado las animaciones. El problema es que las animaciones en primera persona se siguen viendo igual, son en el modo versus que hicieran los cambios de que apareciera un tank muchas veces en el primer capítulo o bueno de que subiera la probabilidad de que te apareciera un tank. Que anteriormente tenía una probabilidad del 20% de que te apareciera un tank en el inicio lo cual es también un poquito alto pues ahora esa probabilidad aumentó hasta un 80% te puede aparecer más seguido un tank en el modo versus en el inicio lo cual no está tan mal pero tampoco está tan bien porque estás haciendo que el juego sea un poquito más frenético y no sea tan amigable a lo mejor para jugadores nuevos que vengan al modo versus a probarlo. Y aparte como dice mucha gente están convirtiendo el modo versus en sound mod que parece pero aún le falta un poquito para que se parezca más a sound mod aunque ya lo están haciendo en realidad. Que parcharan algunos atajos en realidad como que no me gustó tanto pero como que al mismo tiempo no me importó porque muchas veces hay jugadores nuevos que en realidad no se sabían el atraco. Justamente el del inicio donde tienes que cruzar por los dos camiones no se sabían ese atajo y siempre se iban de largo pues en esta vez te están obligando a que te vayas de largo en el modo versus y en realidad está bien para equilibrar las cosas. Y que hayan quitado cosas como por ejemplo el FPS drop que hasta el día de ayer me estaba dando cuenta que no había ninguno pero ya se reportaron algunas personas haciendo FPS drop otra vez. Que quitaran el bunny hop o sea bueno el script del bunny hop también está muy bien y que quitaran el DDS casero también estaba muy muy bien. Pero solamente falta ver si van a quitar muchas cosas más que utilizan los tramposos para saber si en realidad el modo versus va a quedar así o si solamente va a ser por este tiempo entre el que quitaron todo esto pero algún día o bueno en algún momento o bueno tarde o temprano alguna persona va a descubrir como hacer DDS va a descubrir como hacer FPS drop y va a descubrir como hacer otro script de bunny hop. Así que tendrían que seguir parchándolo constantemente pero bueno tampoco está tan mal y lo bueno es que los quitaron eso si fue muy muy bueno es que los quitaron y hubieron cientos y cientos y cientos y cientos de cambios que estuvieron muy muy bien dentro del propio juego. Ahora la campaña de las stand es una campaña de solamente solamente dos capítulos llenos de acción y de intensidad el depósito de chatarra y el faro pero a mucha gente en realidad no le gustó tanto que fueran dos capítulos dicen no es que me decepcioné porque yo quería que fueran cinco fueran diez fueran cuatro fueran tal capítulos y la verdad es que yo también esperaba más capítulos esperaba unos cinco esperaba tres o lo mucho esperaba cuatro capítulos. Pero como lo comentó uno de los desarrolladores que estaba trabajando en la campaña junto con los demás desarrolladores el cual es Roku comentó en uno de los directos de Alex Subaru que la campaña originalmente la estaban haciendo para que fuera de solamente un capítulo el cual sería el capítulo del faro pero que pues a la mera hora lo vieron que era muy poco y decidieron hacer otro capítulo y según que por falta de tiempo solamente hicieron dos capítulos que si tuvieran tenido más tiempo hubieran hecho tres o dos o diez. Bueno algo así la entendí en el directo de Alex Subaru así que pues en realidad está bien en realidad de las stands es una campaña corta de solamente dos capítulos pero esos capítulos en realidad son muy duros con muchas zonas en las que te puedes caer y morir fácilmente y no sé si me lo parezca a mí pero en realidad está un poquito más complicado porque en realidad los infectados comunes son mucho más agresivos y te aparecen por montones lo cual también está un poquito bien porque así te ayudan a conseguir el logro de matar a 500 mil zombies. Pero como lo he probado en el modo versus muchas veces como que está un poquito más complicado porque te aparecen muchos más comunes como que hay más probabilidades de que spawne un boomer o que sé yo porque lo he notado muchas veces cuando he entrado a versus y 100 me ha parecido ver una mayor cantidad de infectados comunes y en realidad la campaña está muy bien. La campaña no tiene nada de malo la campaña es perfecta parte en realidad ahora que lo estoy pensando todos los cambios que hubieron en Ledford fueron buenos todo fue para bien nada fue así como que para mal o que echaran a perder los juegos o que nerfearán armas pero como este vídeo se llama lo bueno y lo malo ahora pasemos a ver qué fue lo malo de esta. Por parte de lo malo la verdad es que no hay muchas cosas malas la verdad me puse a pensarlo durante varias horas y la verdad no encontré nada malo dentro de la nueva update porque muchos cambios fueron en realidad para bien como por ejemplo el quitar los bugs quitar errores. Pero el único problema es que algunos bugs siguen presentes ahí todavía hay algunos trucos o errores que también siguen presentes todavía como por ejemplo en el modo versus supuestamente habían arreglado el bug del elevador pero en realidad el elevador todavía se puede buggear o bueno te puedes caer del mismo porque por ejemplo esta es una partida en no mercy que estaba grabando y como podemos ver el elevador empieza a temblar queriendo hacer la misma seña de que te puedes volver a caer. Yo creo que este bug a lo mejor está arreglado en un 50% o en algo por ahí más o menos o simplemente fueron cosas que se les pasó de la mano como por ejemplo supuestamente y así lo estoy diciendo supuestamente dijeron que ya también los infectados no se podían volver a meter dentro de los refugios cuando tú estabas dentro del mismo. Esto era una cosa cuando tú por ejemplo estabas dentro de un refugio y un infectado se quería meter en modo fantasma podía hacerlo siempre y cuando lograra atravesar la puerta y pudiera respawnear dentro del propio refugio pues dijeron que lo habían quitado. Pero en realidad esto todavía se puede hacer porque como podrán ver en esta partida que es la misma partida los infectados están respawneando adentro del refugio como por ejemplo el smoker y el hunter intentaron meterse al refugio haciendo lo mismo y me intentaron agarrar pero pues no pudieron. Y pues son cosas que no están tan mal bueno si son cosas que están mal porque estas cosas dijeron que las habían arreglado pero aún no están 100% arregladas entonces todavía les falta arreglar algunos cuantos bugs y errores del propio juego. Pero también no piando eso la verdad es que no hay muchos 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 errores o cosas así como que malas o bueno yo me he metido a varias partidas en diferentes mapas y no hay tantas cosas así como que digas tú esto está mal dentro del juego o porque hicieron tal o porque hicieron cual. A lo mejor también a lo mejor también otra cosa sería lo de los atajos en feria siniestra el atajo más conocido que es el de saltar entre los dos camiones fue parchado en el modo versus en el modo campaña aún lo tenemos presente. Pero pues si lo quitaron mucha gente estuvo descontenta y dijeron que porque lo habían quitado y la verdad es que es una cosa que no debieron haber quitado o a lo mejor sí pero es que como ya mucha gente está diciendo el juego en realidad ya se está pareciendo un poco a zone mod o zone mod como quieran conocerlo. Yendo de eso la verdad es que ahora el modo versus es un poco más frenético la verdad no más que aumentaron un poco también los jugadores tóxicos debido al fin de semana gratis y a las ofertas del propio juego aumentaron un poco los jugadores tóxicos que al final de cuentas no está tan mal porque o sea aumentó el juego y hablando de aumentos el juego aumentó casi exponencialmente demasiado tanto así que en su primer día consiguió cerca de 200 mil jugadores y en su primer fin de semana consiguió un total de 300 mil jugadores simultáneos. Algo que no se había visto en mucho tiempo porque siempre se mantenía entre 50 mil a 10 mil jugadores por ahí más o menos y aumentó llegando al top 10 de los juegos más jugados de steam o bueno eso es lo que yo vi cuando me pasaron una imagen de eso la verdad es que no sé si sea cierto pero sí es que yo lo vi. Ahora hablando cosas de la campaña la campaña las están está bien mucha gente dice no es que dos capítulos no sé qué que este que el otro pero la verdad está muy bien de un capítulo que originalmente como ya lo había dicho bueno si ya lo dije rosa había dicho que originalmente solamente iba a ser un capítulo para esta campaña pero lo llegó a alargar a dos capítulos debido a falta de tiempo y a todo esto pero originalmente esta cosa iba a ser de un capítulo y la verdad de un capítulo que puedes descargarte de cualquier mapa x que incluso no puede ser una campaña puede ser un mapa de supervivencia puede ser tal o puede ser cual pues prefiero jugar dos capítulos que la verdad están muy extensos están muy bien y pues más allá de errores o cosas así que estén mal dentro del juego no he encontrado más porque por ejemplo no nerfearon ningún arma ningún arma le quitaron daño todas las armas siguen igual tienen el mismo daño tienen la misma cadencia tienen el mismo alcance tienen el mismo tal tienen el mismo cual tal vez a la única arma que si le quitaron tantito fue a la pota o la vomitona que le quitaron 5 segundos de uso para rebajarlo a 15 segundos pero tampoco es un cambio así como que vaya a matar el juego también a ningún infectado especial le quitaron daño o tal solamente al jockey tal vez a ese si le quitaron un punto de daño porque originalmente hacía 3 cada medio segundo y ahora hace 2 pero pues después de ser que ahora hace 2 pero pues después de ser una ventaja y puede ser una desventaja cuando quieres incapacitar más rápido a un superviviente pues te va a costar un poco a menos que haya infectados comunes golpeándolo o que haya otro infectado especial también haciéndole daño pero pues fuera de eso en realidad no creo que haya más cosas malas como ya saben ustedes también pueden dejarme aquí abajo en los comentarios que es lo que piensan que esté mal o que esté bien de la nueva update de let's for dead y si algo está mal o está bien lo vamos a ver les dejaré su corazón y les pondremos un pepo así que bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video si es así por favor apoyenme con un tremendo like suscríbanse para que podamos llegar más rápido a los 7000 subs si esta vez será a los 7000 subs porque a los 10.000 subs habrá una sorpresa muy 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 especial a lo mejor para los del grupo de discos ya sabrán que es porque ya les adelanté un poco pero para los que no a los 10.000 subs habrá una sorpresa especial así que por favor suscríbanse si no se quieren perder ningún vídeo activen la campanita y comenten que les pareció así que bueno chicos como lo dije nada está mal nada está bien solamente son cuestiones raras así que bueno chicos nos vemos en un próximo vídeo y